Bienvenidos a esta guía de trofeos para Astros Playroom y bueno nada más recuerden que en esta guía van a encontrar todos los trofeos que son relacionados a acciones particulares para poderlos obtener todos los trofeos que son, pues vaya de la historia que no te los puedes perder no están aquí y los trofeos que son de todos los coleccionables tampoco ahora recuerda que si eres Playstation Plus pues desde el Command Center puedes encontrar muy buenos tips para encontrar todos los coleccionables y si estás buscando algún trofeo en particular, abajo en la descripción de este mismo video viene el índice de los trofeos para que puedas brincarte directo al que te interesa dicho lo anterior, pues vamos a empezar este trofeo lo puedes conseguir en cualquier parte del juego prácticamente puede ser en la playa, puede ser aquí en la jungla y el chiste es que encuentres a tres enemigos cercanos y con un puñetazo a cada uno los elimines seguiditos uno tras otro y pling, trofeo en las ruinas de Ray Tracing vas a encontrar el arco y la flecha y después de que derribes el puente y puedas atravesar vas a encontrar a estos enemigos verdes y te van a disparar una especie como slime disparala al slime y listo, tendrás el trofeo para este trofeo te recomiendo que lo intentes una vez que termines alguno de los niveles completos uno de los cuatro vas a ver que en la plaza central empiezan a haber muchos bots simplemente empiezales a pegar hasta que haya 20 que te vayan siguiendo y con eso listo, vas a obtener este trofeo este trofeo lo puedes obtener justo después de obtener el trofeo anterior de Last Guy una vez que te vayan siguiendo estos 20 bots lo que tienes que hacer es cargar tu ataque dejando apretado el cuadro liberarlo y pegarle por lo menos a 10 de ellos en el nivel de la memoria vas a llegar a un punto como este en donde vas a encontrar estas nubes que te van a estar echando demasiado aire y te van a estar moviendo simplemente quédate quieto y eventualmente te van a arrojar alguna basurilla de las computadoras con que te pegue, listo también en el nivel de la memoria ya una vez que te hagas esfera vas a ver que en una de las primeras fases vas a encontrar este como boliche del lado derecho simplemente pasa por todas las flechas haz chuzas, derriba todos los pinos y listo este trofeo eventualmente te va a salir pero es más de suerte tienes que llegar a esta máquina donde vas a obtener premios por las monedas que has ido recogiendo y obtener precisamente este en donde están los dos bots sosteniendo los trofeos una vez que obtengas este te va a salir este trofeo y una vez que obtengas el trofeo anterior for the players dirígete a la mesa dentro del playstation labo en donde estén los trofeos simplemente agarra uno el que quieras no importa cual y con eso vas a obtener este trofeo justo al inicio del nivel del spa vas a ver que está esta mega alberca donde hay tres tablas para poder hacer clavados vete a la más alta de ellas aviéntate un clavado de tal forma que agarres todas las monedas y con eso obtendrás este trofeo una vez que obtengas el traje este de rana donde nada más puedes saltar de izquierda a derecha y muy alto muy poquito vas a llegar a una parte en donde vas a poder liberar estas pelotas simplemente golpea una de ellas cinco veces sin que toque el piso y listo este trofeo te recomiendo que lo intentes ya que tengas el playstation 2 slim que está acostado en el piso ya que tienes que golpear el logo de playstation del playstation 2 y pues es mucho más fácil golpear este que el que está en posición vertical te tendrías que subir aventar y golpearlo para este trofeo es requisito que ya tengas el PSVR dentro de tu playstation labo lo único que tienes que hacer es acercarte golpearlo y desde los lentes ver lo que pasa y con eso ya tienes este trofeo este trofeo igual también lo vas a obtener dentro del playstation labo y también el requisito que ya tengas el playstation 1 o el original el primerito y una vez que lo tengas ejecuta un salto doble sobre el botón que abre la tapa y con eso vas a obtener este trofeo para que puedas obtener este trofeo previamente dentro de la máquina que te da los premios vas a tener que haber encontrado ya en donde está un bot con el logo del playstation home simplemente atraviesa el logo ya en playstation labo y con eso tendrás este trofeo dentro del escenario de data space vas a llegar a un punto en el que te van a dar una ametralladora como tipo bolcha ya que la tengas carga tu ataque dejando apretado el cuadro y liberarlo al mismo tiempo que dispares para que dispare en círculos y con eso lo obtendrás al final del escenario del hotel en donde traes el traje de rana simplemente cuando llegues al final vas a ver que hay tres chorros de agua tipo fuentes con que saltes a uno de ellos al que tú quieras y quedes flotando en él vas a obtener también este trofeo una vez que obtengas tus patines de hielo lo que deberás de hacer es cargar tu ataque dejando apretado el círculo y una vez que estás girando y atacando lo que debes de hacer son tres saltos para obtener este trofeo dentro del nivel de la memoria vas a llegar igual a un punto en el que empieza a llover y Astro se va a poner un paraguas y vas a ver una referencia de Heavy Rain con un bot con un origami al lado va a haber una plataforma ponte abajo de la plataforma y listo en el nivel en el que encuentras los patines igual también deberás de atravesar el círculo cuadro triángulo y X que están hechos de hielo y del otro lado vas a encontrar un bot que está haciendo un mono de nieve quítaselo y empieza a rodar una de las bolas con cuidado de que no se caiga para que obtengas el trofeo en el nivel de la jungla vas a llegar a un punto en donde vas a ver un cañón disparando un pájaro y más arriba vas a encontrar un mismo cañón pero ahora disparando dos pájaros llega hasta la barra que está arriba de ese cañón suéltate y agárrate de la primer barra para obtener este trofeo al final del nivel de la jungla vas a llegar al pico de la montaña justo en donde apareces del lado izquierdo vas a ver unos cables jálalos para que te den un arco y flecha y disparale a todos los conejos que veas en esa sección tanto los que están en el piso como los que están en los riscos dentro de Playstation Labo justo en la entrada abajo hacia atrás vas a ver que hay una tarjeta de Sony Interactive Entertainment simplemente pégale tres veces para que encuentres el logo original de Sony y listo para obtener este trofeo deberás de escalar el Playstation 2 y de ahí deberás de brincar por las tres armas donde ponías los move y ya que llegues a la última obtendrás este trofeo y felicidades ya tienes el platino de este juego ahora si quieres tener el 100% de los trofeos pues todavía te faltan los tres de los DLCs que son los que siguen a continuación en este video una vez que termines todos los escenarios del juego verás que en la parte de la plaza del CPU en la parte de abajo se abre un nuevo escenario simplemente elimina el jefe de ahí para que obtengas todos los artefactos relacionados al Playstation 5 y con eso obtengas este trofeo para este trofeo deberías hacer que te sigan al menos 10 bots en la plaza de la CPU en la parte de arriba colócalos a todos ellos arriba del domo de cristal pégale el CPU para que él te regrese el golpe y con eso salgan volando los 10 bots ya que termines cada uno de los escenarios verás que desbloqueas el speedrun para ese mismo escenario entonces simplemente de los 6 escenarios o 8 escenarios que vas a tener ahí que la suma de los tiempos sea menor a 7 minutos para que puedas obtener este trofeo y listo con eso llegamos al final de esta guía en verdad espero que te haya sido de utilidad y bueno recuerda que si te funcionó pues regálame un like en este video suscríbete y nos vemos en la siguiente adiós y ¡Gracias!